Son jóvenes, son deportistas, son triunfadores, son bolivianos, son nuestro orgullo, son nuestros campeones, son un ejemplo de que si los bolivianos queremos, podemos, podemos vencer, podemos ganar en el deporte y en la vida. Si damos lo mejor de nosotros mismos, la victoria es nuestra y de nuestra patria. Bolivia, siempre. Decimoprimeros Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Unidos por un mismo sentir.